Más información en esta mañana de la radio y con visitas en nuestros estudios. En plena campaña electoral, los equipos están trabajando con una campaña diferente, como siempre decimos y cada vez que hablamos de lo que es esta campaña electoral. En este caso, no es uno de los candidatos, no es dentro de los espacios cedidos a los candidatos, pero sí tiene que ver con el trabajo que se viene realizando desde el Frente Renovador, que tiene un protagonismo extra desde el momento en el que el candidato a presidente de la Nación por el oficialismo es el referente del Frente Renovador, Sergio Massa. Está con nosotros Mateo Rossi y con él vamos a hablar. Mateo, buen día y gracias por estar en la radio. Buen día, Andrea, para vos y todos los oyentes de la radio. Bueno, lo venimos hablando desde el momento en que se anunció la candidatura de Sergio Massa a presidente de la Nación, el Frente Renovador dentro de lo que es la estructura del oficialismo tiene un protagonismo extra, digamos una figura extra y hay un trabajo fuerte en cada uno de los distritos. Sí, en primer lugar, Andrea, dejar claro de que nosotros desde el Frente Renovador no hemos considerado la candidatura de Sergio Massa como un logro individual, sino como una enorme conquista en términos políticos colectivos. Creo que luego de haber priorizado la búsqueda de los consensos a través del diálogo y desplazar los personalismos políticos, afortunadamente nuestra fuerza, Unión por la Patria, pudo lograr, independientemente del apaso que tenemos con el compañero Juan Grabois, una candidatura de síntesis en esta fórmula de Sergio Massa, Agustín Rossi a nivel nacional y por supuesto en idéntico sentido de construcción política, la candidatura del gobernador Kicillof y la de nuestro intendente Pablo Zurro. Una unidad política que no es reciente, que si me permitís poner un poco en contexto nuestra génesis, data desde el 2019, fecha en la que entendimos todos aquellos hombres y mujeres que tenemos un ADN peronista y que producto de la división que tuvimos equivocada, por supuesto, allá en el 2015 y siendo esta funcional a la derecha más recalcitante de la República Argentina, Macri pudo ser presidente y como consecuencia de su desgobierno, de un gobierno claramente direccionado a la especulación financiera, a los tarifazos, al ajuste y a representar los intereses de las minorías más intensas, sentimos la necesidad de hacer la autocrítica, de reencontrarnos con algunos compañeros y compañeras que tal vez pudimos tener diferencias. Yo siempre trato de aclarar esto, mayoritariamente esas diferencias tienen que ver con la metodología, pero no con la idea de país, ni con las convicciones, ni con la ideología que nos atraviesa. Por eso, en el marco de esa profunda autocrítica, como te dije, reencontrándonos, dialogando, dejando de lado las vanidades personales y algunos rencores, pudimos construir en principio una coalición electoral que fue el frente de todos, hoy denominada Unión por la Patria, que nos permitió ganar las elecciones y luego construir una coalición de gobierno que nos trajo hasta acá. Por supuesto que con muchas dificultades, por supuesto que no cumpliendo el contrato electoral con nuestros votantes que nos acompañaron con mucha esperanza y con mucha ilusión allá por el 2019, y yo quiero brevemente argumentar esta situación en dos cuestiones. La primera, tuvimos muchas variables exógenas, es decir, que no fueron internas, no las voy a desarrollar, pero nos tocó primero heredar la pandemia macrista con todo el desorden macroeconómico que ello implicaba, luego la pandemia sanitaria del COVID-19, después afrontar una guerra, que independientemente de que no se haya desatado en nuestro continente, lo cierto es que genera impactos en los índices de la economía mundial, luego una sequía, la más grave e importante de los últimos 50 años, y por supuesto, en segundo lugar, muchas equivocaciones propias, muchas decisiones desacertadas, por las que con el corazón en la mano y mirando a los ojos a cada argentino y a cada argentina que nos acompañó, les pedimos perdón. Y del mismo modo que les pedimos perdón, les decimos que tenemos el coraje, la formación y la valentía necesaria para poder corregir esos errores. Y así nos encuentra el 2023, fortaleciendo en el concepto de la unidad, en la diversidad, lo que fue el frente de todos, y hoy es unión por la patria. Bueno, es una pregunta recurrente y es la pregunta que generalmente se hace a todo nivel. Digo, estando hoy Sergio Massa en el gobierno, un gobierno que tiene una inflación muy alta, un nivel de pobreza muy alto, una situación económica muy compleja para todos los argentinos, ¿cómo se puede cambiar esta realidad si lo que cambia es solo la función? Digamos, ya no va a ser ministro de Economía, la idea es que sea presidente, pero las decisiones que hay que tomar tienen que ver con una realidad que venimos arrastrando ya desde hace mucho tiempo. Bien, casualmente hoy, 3 de agosto, hace exactamente un año que nuestro líder y conductor, Sergio Massa, decidió afrontar y ponerse al hombro el tamaño de desafío de administrar la economía de la República Argentina en un acto de suma responsabilidad institucional y solidaridad política, porque tranquilamente Andrea Sergio pudo haber dicho quedo cumpliendo mi rol como presidente de la Cámara de Diputados y sin embargo su fortaleza, sus agallas y su profundo amor por la patria lo llevó a tomar y a asumir esa tamaña responsabilidad. Tu pregunta, además de ser apropiada, es muy coherente y la respuesta es muy simple. Sergio Massa establece con mucha claridad que no hay orden económico si no hay orden político. Él hoy, sin perjuicio de ser el precandidato a presidente de la Nación por nuestro espacio, no es el presidente de la Nación. Por ende, esta economía no se la podemos adjudicar exclusivamente a una gestión que lleva tan solo 12 meses, porque sería un error de concepto hacerlo. No tengo ninguna duda de que Sergio, además de ser un hombre sumamente capaz, formado, con muchísima sensibilidad social, va a ser presidente de la Nación y cuando ello ocurra, pues se dará vuelta de página a una etapa de un gobierno que, insisto, tuvo muchísimas vicisitudes por causas ajenas y, por supuesto, por causas internas, pero que le va a permitir a él consolidar ese elemento indispensable para una gestión que es el poder político. Ahora bien, si hay algo que Sergio nos ha dejado claro como ministro de Economía desde el primer día, es que él tiene claro cuáles son sus cuatro puntos indispensables a la hora de poder empezar a ordenar la macroeconomía. Y tiene que ver con el orden fiscal, ya lo hemos hablado en alguna oportunidad, que tiene sentido en darle un horizonte de estabilidad a los gastos del Estado, es decir, que los ingresos de la recaudación tributaria vayan ganándole gradualmente a los gastos, luego sostener el superávit comercial, es decir, que ingresen más dólares por exportaciones de los que se van por importaciones, esto le va a permitir al fisco tener herramientas para poder ordenarse, el fortalecimiento de las reservas, y por último el desarrollo con inclusión social. Creo que, Sergio, en estos 12 meses de gestión, yo no estoy diciendo que ha resuelto los problemas de la economía, sería muy necio de mi parte afirmar esa, valga la redundancia, de afirmación, pero sí hemos encontrado al menos una estabilidad y un orden primario que nos va a permitir en los próximos años poder implementar un modelo de gobierno y de gestión que nos lleve a vivir con mayor equilibrio fiscal, con menos déficit fiscal, con mayor puja distributiva de la riqueza y con mayor inclusión social e igualdad de oportunidades. Por eso, el principio de mi respuesta de hoy, vinculado con que no hemos podido cumplir con nuestro contrato electoral que celebramos en el 2019. No quiero decir que no hemos tenido errores, porque ya los dije y respecto de ellos pedí perdón. Digo, no hemos tenido la posibilidad de contexto ni la coyuntura mundial, convengamos que hay índices, por ejemplo, de brotes inflacionarios que no solo sufre la Argentina, sino que lo sufre el mundo entero. Entonces, en una segunda etapa del peronismo de unidad en el poder, no tengo ninguna duda, porque sé con total certeza qué intereses representamos, y son aquellos de las mayorías y de los que menos tienen, vamos a poder llevar adelante un modelo de gestión que nos permita seguir construyendo una patria justa, libre y soberana. ¿Cómo recibe esta explicación el vecino común? Veíamos que esta semana estuvieron en la plaza principal, hablando con la gente de Pehuajó, con la gente de Llano, la gente que hoy está trabajando, la gente que se encuentra hoy, por ejemplo, con un recibo de la luz exorbitante, con un aumento importantísimo en el gas y con un aumento permanente en lo que tiene que ver con los alimentos, por ejemplo. Digo, ¿cómo se le explica al vecino de Pehuajó, en la plaza, que esto que está pasando hoy puede llegar a mejorar en un eventual segundo gobierno, digamos, de esta unidad, como decís, peronista? Se le explica primero con total sinceridad y mirándolos a los ojos. Créeme que la reacción de las vecinas y los vecinos no es para nada agresiva, ni mucho menos de interpelación. Creo, Andrea, que en lo que llevo de gestión en el PAMI, y no voy a evadir tu pregunta, he demostrado que soy un funcionario público que le da muchísima importancia al trabajo de territorio, al mano a mano con la gente, que no me quedo en la comodidad de mi despacho de PAMI. Entonces, mi bendita posibilidad de conversar, como te digo, con la gente no es en términos preelectorales. Es una acción que uno viene desarrollando de manera continua e ininterrumpida desde el principio de la gestión. Entonces, para mí no es un primer contacto, hoy por hoy, tras una campaña electoral o estando en un punto de campaña en una plaza con el vecino o con la vecina de Pehuajó. Es un contacto que llevo realizando permanentemente con la gente. Y la verdad es que no quiero que esto suene como un consuelo tonto, pero está claro que respecto del aumento, por ejemplo, de la tarifa de la luz, nosotros hemos, en su oportunidad, promocionado con puntos incluso específicos de trabajo territorial la inscripción en la segmentación energética, preavisando de que existía esta posibilidad de un incremento en las tarifas. De hecho, lo habíamos hablado con vos también al aire. Y al menos ahí estuvo el Estado con esa herramienta para que quien pudiese segmentarse lo haga y evite estos aumentos que no son, y esto te lo digo con total sinceridad, ni siquiera parecidos a los que se produjeron durante el macrismo, que superaron el 3.000 por ciento y que tampoco ni Macri ni Vidal les dio la oportunidad a través de esta inscripción en un subsidio o de permanecer obteniendo el subsidio del Estado mediante la segmentación energética. Para redondear la respuesta, yo creo que en esta elección, no en la del 13 de agosto particularmente, porque no deja de ser una elección primaria abierta, simultánea y obligatoria, en donde aquellas fuerzas políticas que tengan alguna interna van a dirimir sus candidatos de cara a la elección general de octubre. Pero sí, en términos generales, digo, en esta elección del 2023 en la Argentina, sin ningún lugar a duda, lo que está en discusión es el rumbo que le queremos dar a nuestro querido país. Y lo que está claramente en discusión son dos modelos de país. Eso es lo que va a ir a elegir la gente a la hora de ejercer su derecho cívico. Y esos dos modelos están muy claros, Andrea. Por un lado está la derecha, que tiene muchos candidatos, pero un solo proyecto, y que yo no considero que el adversario político sea Macri, Vidal, Larreta o Bullrich. El adversario político es el poder real. La derecha. Los grupos concentrados de poder, que por supuesto necesitan de los candidatos como instrumentos para poder perfeccionar el poder total. Es decir, el poder real con el poder político. Lo tuvieron perfeccionado durante el 2015 al 2019 y fueron tan espantosos gobernando que por supuesto perdieron las elecciones en el 2019. Entonces, ese modelo de país, el de la oposición toda, representa, como te dije hoy, el ajuste, la especulación financiera, la represión y gobernar representando intereses de minorías intensas. Y nosotros, por el contrario, con todos los errores, como te dije hoy, por los que pedimos disculpas, con todas las cuestiones para realizar, somos un modelo de país que representa a la Argentina de la industria, de la producción y del trabajo, que representa a los jubilados y a las jubiladas, a los que consumen, que trata de que el Estado, además de ser un Estado presente, sea un Estado que contenga a aquellos argentinos y argentinas que realmente necesitan que le tendamos una mano. Nosotros tratamos de representar siempre esos intereses que son los de las inmensas mayorías. Por eso, con unidad, método y grandeza, tenemos que construir una victoria electoral de Unión por la Patria, porque estamos convencidos de que somos la única fuerza política que puede garantizarle al pueblo argentino esperanza y prosperidad. Mateo, muchísimas gracias, como siempre, por toda la información, por tu visita, después de mucho tiempo al estudio, como decíamos, fuera de aire, y por supuesto, seguramente vamos a seguir hablando de este proyecto y de esta participación de Unión por la Patria y del Frente Renovador dentro del oficialismo. No, Andrea, le agradecido soy yo. Es cierto que hacía muchos años que no venía a visitarlos al piso de la radio, lo que no implicó que hayamos hablado permanentemente durante mi gestión de PAMI a través de un teléfono. Y si me permitís, brevemente, transmitir un pequeño mensaje a la comunidad de Pehuajó, pero más bien en términos particulares a la oposición local. Desde lo más profundo de mi corazón, yo quiero pedirles que sean responsables a la hora de formular declaraciones, que traten de no imponer a la violencia como un método de construcción política, que si bien hasta ahora no se han escuchado, pero estimo las tendrán, ocupen el tiempo en publicar o en transmitir o en expresar cuáles son sus ideas, cuáles son sus propuestas. Lamentablemente estamos inmersos en una crispación de la sociedad, en una grieta que solo beneficia a unos pocos y perjudica a la mayoría de la gente. Creo que uno tiene que tener mucha conciencia de las palabras que usa, de las expresiones que lleva a cabo. Digo, para aquellos que hacemos política hace muchos años y la hacemos por convicción y no por conveniencia, para aquellos que consideramos a la política como un modo y no un medio de vida, para aquellos que venimos militando y construyendo este camino hermoso de la política como una herramienta de transformación, no vale todo, Andrea. Porque cuando transgredimos ciertos límites y calumniamos, injuriamos, le imputamos al otro con total liviandad y sin ningún tipo de prueba ni elemento que acredite los dichos un delito o una descalificación, detrás de eso hay gente que sufre. Sufren nuestros hijos, sufren nuestras esposas, sufren nuestros padres, nuestros vecinos, nuestros abuelos. Digo, me parece que deberíamos tener un poco más de conciencia ciudadana, de entender que en una elección no se juega la vida, es simplemente, y de manera afortunada, una oportunidad que nos da una democracia que gracias a Dios hemos construido y podido consolidar en el tiempo ya hace 40 años para poder expresarnos, para poder elegir a quien mejor nos represente o a la mejor opción electoral. Entonces, yo lamentablemente voy a atribuir a algunos exabruptos de los que particularmente he sido víctima a la inexperiencia, a la falta de formación política. Y esto quiero dejarlo claro, yo estoy absolutamente a favor y celebro que un pehuajense quiera ser intendente, concejal, legislador. Lo que digo es, me parece que amerita que uno tenga una formación previa. Y esa formación tiene pasos que son inalterables. Primero, tenés que tener empatía, tenés que sentir el dolor del otro, tenés que haber militado durante mucho tiempo detrás de una idea, de una convicción y con un componente, Andrea, que es indispensable que esté presente a la hora de pretender ser una alternativa de gobierno, que es el ideológico. Porque si vos no abrazás una idea ideológica, valga la redundancia, y la historia te da la oportunidad de ser intendente o ser presidente o gobernador, tu gestión probablemente fracase porque va a terminar siendo un divague, porque no tenés un norte, porque lo que haces es política por conveniencia, o porque lo que haces es militar detrás de un cargo y no de una convicción. Y lo vemos después de las elecciones, cuando aquellos paracaidistas que aparecen de un día para el otro, porque de repente a los 50 años se dan cuenta de qué les interesa la política, mi pregunta es qué les pasó antes, ¿no? Durante tanto tiempo de su vida, ¿no sintieron la necesidad de hacer algo por el otro? De tener la empatía de querer resolver un problema, de ponerse a disposición. Digo, ¿qué nos pasa? Cuando no obtienen el premio o no son electos, lamentablemente después desaparecen. Entonces, además del pedido de conciencia a la hora de formular declaraciones y de que ojalá podamos tener una campaña política propositiva y con ideas, también este llamado a la reflexión de que no es un juego hacer política. Digo, aquellos que militamos hace muchos años, y de hecho yo hace tres años y medio tengo bajo mi responsabilidad la gestión de PAMI. Créeme, Andrea, que no es fácil, ¿eh? Uno, con aciertos, con errores, por supuesto que soy consciente que en el PAMI hay muchas cosas para corregir, pero no es fácil levantarse muy temprano a la mañana, ponerle el cuerpo, el alma, el corazón, tratar de resolver los problemas de la gente, a veces sale, a veces no sale. Digo, no es un juego de redes sociales, ni de la mejor foto, ni de la mejor entrevista en un medio de comunicación. Hacer política requiere mucho compromiso, mucha convicción, pero fundamentalmente mucha responsabilidad. Muchísimas gracias, como siempre. No, por favor, gracias a ustedes. Mateo Rossi es un referente del oficialismo local, hablando de estas elecciones, y dejando este mensaje final a los candidatos, en este caso decía de la oposición, lo extendemos también a todos los candidatos, porque es importante mantener el respeto hacia el otro. Creo que es lo fundamental como para arrancar en cualquier actividad. Gracias. 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 Gracias.